Hola a todos, estamos en Asunción, Paraguay, con motivo de la décima primera Vinal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, la BIAU, y en esta ocasión conversamos con Manuel Blanco, quien es el director de la ETSAM en Madrid, quien tiene una amplia trayectoria académica, curatorial, arquitectónica en el mundo, no solamente en España, y me interesa mucho conocerte, bueno, primero que todo, porque comentamos sobre esta visión súper fresca sobre la Academia. ¿Cómo ves tú, desde la Academia, la arquitectura de hoy en día, de tu posición en la ETSAM? A ver, ETSAM es una escuela con una larguísima tradición, somos Universidad Politécnica de Madrid, pero, realmente, venimos desde el siglo XVI, es una escuela que ha creado mi ciudad, que ha hecho Madrid, para bien y para mal, y ahí creo que tenemos una responsabilidad muy importante. Pienso que tenemos que estar implicados en la comunidad, que tenemos que estar implicados en la ciudad, que tenemos que estar implicados con el mundo, por eso estoy en la Bienal en estos momentos, he presidido, como sabes, el jurado de trabajos académicos. Me gustó mucho una conversación contigo, ayer, sobre lo que debía de ser nuestro papel de la universidad y de todos los medios que hablamos de arquitectura, como hablábamos de la preocupación que en esta especie de mundo de comunicación, en el que se superpone el real y el digital, y ya no sabemos exactamente dónde estamos, a mitad de camino entre los dos, los arquitectos seguimos hablando en una muy gran medida para nosotros mismos. No estamos hablando con la sociedad, no hablamos de lo que es la arquitectura. Las arquitectas, los arquitectos, hacemos realidad los sueños de la sociedad. Soñamos por ella, le damos lo que necesita, no solo lo que nos piden, sino que creamos nuevos paradigmas, nuevas formas de vivir. Pero no hay un diálogo fluido con esa sociedad. Me da la impresión de que eso, en estos momentos, se está rompiendo. HDaily es uno de los ejemplos claros. Vuestro público, su público, no es solamente un público profesional, de estudiantes de arquitectura, sino que es un público muchísimo más abierto. Yo juego con mi propio Instagram personal, aparte de los de la escuela, pero el mío personal, Mblaje, M-B-L-A-G-E, para hacer ya la publicidad. Juego con él enseñando la arquitectura que me interesa, lo que estoy viendo. A mí me sigue muchísima más gente que estudiante de arquitectura. Todos los, por así decir, modernos de nuestra ciudad, la gente que va creando tendencias o que está viendo. Porque creo que ese diálogo es imprescindible. Estamos en un mundo en que la comunicación es un plus. Comunicación que no puede suplir a la buena arquitectura. Porque al final esa arquitectura es la que queda. Pero con la palabra, con lo que contamos, con lo que vemos, cómo interactuamos con los demás, estamos construyendo ciudad. Estamos construyendo un nuevo espacio urbano a mitad de camino entre lo que vemos por la calle y lo que tenemos en ese imaginario colectivo que estamos creando. Por eso instrumentos como el suyo me parece importantísimo, me parece vital. Por eso han sido también recibidos en mi escuela. Sí, de hecho. ¿Cuáles son las discusiones más urgentes desde el punto de vista de la academia? Obviamente hay una desfase entre lo que se premia, que es gente que ya se tituló hace por lo menos 10, 15, 20 años, por lo que se está discusando por lo que se está discutiendo en la academia. ¿Cuáles son las temas urgentes que tú ves desde esa posición? ¿Cuáles son las nuevas? A ver, yo he escandalizado creo que aparte del público en la mesa redonda que ha habido sobre educación cuando he dicho que el mayor desafío es saber a dónde vamos y que no tenemos todavía la respuesta. El mundo se ha transformado completamente, ya no estamos creando un arquitecto de miurgo que genera cómo va a ser el mundo y que va a dar órdenes. Ya no estamos creando un Le Corbusier, un Fandir Rai, sino que estamos creando arquitectos de muchos tipos diferentes y que tienen que intervenir en la comunidad, que tienen que intervenir en el país. No somos un tema de resolver problemas, pero tampoco de crearlos. Somos un tema de integrar todo el conocimiento, integrarlo con creatividad y buscar soluciones para hacer que el mundo sea posible y que sea viable. Cuando estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, que es ahora el nuevo mantra, y todos vamos con ellos y todo el mundo va con un circulito con los colores de los ODS, que yo la primera vez que los vi pensé que venían de una manifestación gay y me pareció maravilloso. Cuando estamos creando ese lenguaje que habla de los ODS, no debemos de caer en el riesgo de hablar en académiquese o en burocratese, en un lenguaje académico, sino que debemos explicarle a la gente qué es lo que hay que hacer para poder aguantar en este mundo del futuro y cómo las casas deben de ser, cómo la ciudad debe de ser, para que nuestros hijos, nuestros nietos, puedan heredar un mundo que pueda seguir vivo y que no sea una distopía terrible en el que nos vayamos a ir sin salida. Yo acabo de pasarme parte de este mes de agosto en una ciudad tropical donde tenía unas tormentas que irrumpían en la mitad. Y esa ciudad era Nueva York. Un Nueva York con tormentas tropicales y he pasado muchos veranos de mi vida en Nueva York. Y es la primera vez que he visto al clima cambiando de una manera tan drástica en una ciudad que ya conocía cómo funcionaba. Y funciona de otra manera. Estamos en un mundo nuevo, estamos en un mundo en que ya los límites de nuestras costas no sabemos si van a existir o no van a existir con todo lo que se pueda llevar. Y eso que siempre pensamos que era un problema de generaciones futuras es que lo vamos a vivir todavía la generación mayor. No la generación vuestra, no la generación de los jóvenes. Creo que tenemos que poner muchísimos oídos a cuál es el papel de la arquitectura en este mundo actual y no solamente hablarnos y no solamente hacernos guiños. Esos guiños son fantásticos. El crear una nueva arquitectura es magnífico. Pero, ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde vamos? Y creo que en una gran medida ese liderazgo es de las nuevas generaciones. Las escuelas tenemos la obligación de oír y de desarrollar. Pero me da la impresión que a la velocidad que están funcionando todos los hechos, los programas nuevos que implementemos con todos los trámites que hay que hacerlo van a estar antiguos y desfasados en el momento de su implementación. Hay que buscar mecanismos de cooperación, hay que buscar mecanismos de cursos, hay que buscar cosas que sean mucho más rápidas y mucho más flexibles. Al mismo tiempo, hay que mantener la solidez de una enseñanza porque no todo es el bello relato. También hay un tema ahí que tú lo mencionas muy bien que es la escala. Esto es un desafío que es global y no se... O sea, por más que un país se defina carbón neutral, por ejemplo, eso no sirve de nada si es porque esto es un desafío que es global. Pero también a nivel de arquitectura, por lo que tú planteas, uno llega a pensar que la forma en que entendemos la arquitectura hoy en día está desfasada. Incluso uno podría decir que los que son ganadores del panorama de obras de la VIAO o de cualquier otro evento no responden nada de los desafíos que están viendo ahora. O sea, ni en escala, ni en tipologías tampoco. ¿Ves que hay un choque en ese aspecto? La forma en que lo que estamos premiando, lo que estamos enseñando, el desafío, o sea, o la escala que también implica en estos desafíos. Quizás la forma en que el arquitecto no va por ahí. Curiosamente, mis palabras las estás interpretando en la clave de tu análisis de lo que está pasando. Sí. Que es exactamente lo que yo estaba diciendo hace un momento. Yo no he dicho prácticamente nada de lo que tú has dicho, aunque pienso en una gran medida de Dios. Sí. En una gran medida de Dios. No, no, es que me encanta el que tengas claro cuáles son parte de los problemas. No sé si tienes claro cuáles son las soluciones a esos problemas. y me encanta que esta entrevista o que Arzeli o que lo que hacemos cada uno en nuestro campo sirva en esa búsqueda de una solución y de una solución que es viabilidad. Que es viabilidad y poder lograr a ello. Estamos en un mundo de desafíos políticos muy complicados. Estamos en un mundo de populismos y de populismos que no interpretan la realidad tal como está, sino como ellos desearan que fueran. Y eso me preocupa también. Nuestras poblaciones cada vez viven más en las ciudades. A mí hace unos años en la reunión de la UIA en Estambul una colega tuya me puso un micrófono en la boca y me preguntó cuál es la tipología de arquitectura que más le interesa. Conte en automático sin pensarlo las ciudades porque es la tipología de un trabajo colectivo de estratos de tiempo y de espacio que se van combinando. Y fundamentalmente porque estamos prácticamente toda la población viviendo en esas ciudades. ¿Qué ciudad queremos? ¿Cómo va a ir esa ciudad? ¿Cómo esa ciudad ya es nueva y el que tengamos cobertura o no cobertura en un sitio ya es un nuevo estrato? Son un montón de desafíos. A mí me ha tocado hace nada escribir el prólogo a la traducción del libro de ONU Habitat del informe de ONU Habitat el prólogo a la traducción española del libro de ONU Habitat y yo lo que hablaba entre otras cosas es cómo todo ese plano del digital y toda una serie de planos distintos transforman nuestras ciudades. Grindr Amazon han cambiado la forma de relacionarse de dónde compras dónde actúas en qué momento hay Amazon no se puede implementar en África porque el problema que tienen es que no hay una definición de dónde se entregan las cosas esa estructura urbana de un mundo en que había alguien viviendo en la casa permanentemente estamos en situaciones de parejas únicas o de personas únicas el problema de la soledad es cada vez más importante en las ciudades no hay nadie que reciba las cosas hay una nueva estructura de servidores y de puntos donde se dejan las cosas hay que definir las direcciones hay que definir los edificios hay que codificar este mundo nuevo y es un mundo en el que todos estamos inmersos sin saberlo a mí nunca me ha preocupado los bellos gestos las operaciones en que de pronto lo real y lo virtual se funden me preocupa me interesa esos terrenos grises esos terrenos en que las cosas pasan y nadie ni siquiera se lo plantea hace muy pocos un año y medio estábamos todos mirando una pantalla y cazando unos animalitos que se llamaban Pokémon y nos llevaban de un lado a otro un juego que redefinía completamente las relaciones de cuáles eran lo que Aldo Rossi llamaba en la arquitectura de la ciudad los elementos primarios los monumentos y el tejido y los elementos primarios eran lo que alguien había decidido en una aplicación y yo que me he dedicado a jugar para enterarme de que era lo que estaba pasando en cada país era distinto en unos eran los grafitis porque venían de otra aplicación gráfica en otros como Holanda eran edificios de arquitectura contemporánea Italia tenía monumentos porque había algún arquitecto que evidentemente había trabajado para ello las escuelas estamos produciendo un número ingente de arquitectas de arquitectos un número altísimo yo tengo 4.800 estudiantes entre todos los programas en la mía tenemos que ser conscientes que la habilidad de ellos y el que rindan socialmente y estamos hablando de una gran universidad pública en el que está la gente trabajando no solamente con el esfuerzo de las familias sino con un dinero muy importante de impuestos de todos nosotros y hay que rendir cuentas de eso tenemos que ver cuál es su encaje y cuál es el mayor servicio que toda esa gente puede prestar en la sociedad porque además si no estaremos creando una generación de frustrados está redimensionándose la forma de trabajar y está en mi opinión hay que redimensionar también la forma en que los arquitectos la arquitectura habla con la colectividad no podemos hablar de espaldas tenemos que hablar en público y sin ningún tipo de problemas y sobre todo no es que tenemos que hablar tenemos que oír y yo no tengo claro que estemos oyendo hablar nos gusta mucho oír no sé hasta qué punto estamos oyendo y estamos analizando lo que estamos oyendo para integrarlo en nuestro trabajo creo que las redes pueden servir muchísimo en eso no solamente como instrumentos de prédica y perdón que utilice una palabra que no me gusta sino como instrumento de pulsión y de ver cuáles son los intereses cuando yo estoy publicando cosas de Instagram en un lado y en otro miro muchas veces cuáles son los likes pero no para saber si me han dado más likes o no sino para saber dónde está reaccionando la gente y qué le está gustando o qué le está interesando de lo que pongo y la gente lo que quiere fundamentalmente también es cosas en vivo en directo estamos quizás en una especie de gran reality en el que todos nosotros formamos parte de ello pero eso ha sido también la transformación de esta sociedad pero eso también implica cuando mencionas respecto a la comunicación a escuchar también implica una nueva forma de enfoque respecto a a los medios y a todos los formatos de comunicación que escapan obviamente de bienales de seminario sino que implica meterse no sean de redes sociales pero en meses masivos en prensa en televisión en radio lo que sea en youtube pero eso implica también un lenguaje que es distinto y también una forma de acercarse ahí ya empezamos de algo que yo estoy dando por sentado desde el principio cuando he empezado a hablar de académique y burocrates y si quieres hablo de arquitecturese o sea a mí me ponen de los nervios todos los ideolectos y acabo de utilizar una palabra de ideolecto o sea me ponen de los nervios todos los lenguajes herméticos en el que hablamos de tal manera que nadie entienda lo que estamos diciendo creo que hay que hablar de arquitectura porque además es bellísimo hablar de arquitectura y es uno de los problemas fundamentales o uno de los elementos fundamentales de nuestra sociedad no hay ninguna actividad humana en que la arquitectura no esté implicada o sea entendámonos claramente no hay nada que se desarrolle en la que no se desarrolle en un espacio arquitectónico nuestra cultura está basada directamente en el uso de la arquitectura en ningún sitio se le explica a la gente cómo se usa la arquitectura o cómo se usa una ciudad se da por hecho que la gente lo sabe y no es cierto hay manuales sofisticadísimos para el iPhone para una lavadora para cualquier elemento pero a la gente en las escuelas no se le explica cuáles son los tools los instrumentos para utilizar una ciudad de la mejor manera y de una forma óptima yo no entiendo esa especie de miopía porque no es un tema de fechas de nombres de historias es un tema de interactuar y de poderlo y poderse manejar a mí me parece que hay un miedo a creer que lo masivo o cambiar de público implica cierto grado de superficialidad en absoluto primero es un poco distinto y segundo en el mismo momento en que utilizas un lenguaje normal tú mismo te tienes que aclarar porque no tienes el refugio de esconderte detrás de una jerga detrás de una ferigosa yo he estado durante una serie de años mientras duró el programa participando los lunes por la noche en la tertulia cultural de Radio Nacional de España que nos oían que supiéramos con los chair 400.000 500.000 personas como esto no mide pueblos de menos de 200.000 habitantes calculábamos que eran varios millones y era el único arquitecto en un sitio de gente cultísima maravillosa que sabían de todo mucho más que yo ahora cuando acaban de salir los premios Nobel y ha salido la escritora que ha ganado el del 2018 hecho menos mal que no tengo que ponerme a leer corriendo lo que hay porque Fernando o César inmediatamente se habían leído todos los libros y en eso yo lo que estaba hablando era de arquitectura en un tono normal y hablándole a la gente o hablando entre nosotros hace muchos años en el momento de la movida de Madrid la revista de la movida era la luna de Madrid y yo llevaba la sección de arquitectura Vicente Patón y yo llevábamos la sección de arquitectura y yo llevaba una parte que se llamaba mis horrores favoritos y mis horrores favoritos era que la gente entendiera que cuando le parecía horroroso un edificio era verdad era horroroso y que los gustos de los arquitectos no tenían por qué coincidir con los suyos y que un arquitecto que hoy era profesor de la escuela con 35 años menos estamos hablando de una revista de la primera mitad de los 80 de mitad de los años 80 podía opinar como podía opinar ellos evidentemente era una sección en clave de humor para no hacer sangre y no herir pero siempre he entendido que hay que tratar en todos los medios hablando de arquitectura que no solamente en revistas indexadas y en revistas con JCRs o en revistas que estén en el índice Avery para hablar en académiquese de lo que es valorado como investigación que ese entendimiento de lo que se habla de divulgación tiene mucho de investigación porque hay un feedback muy importante de lo que te vuelve y de lo que te entra el público no es tonto el público está oyendo también es verdad que no porque todo el mundo piense algo eso es cierto y en el medio que estamos ahora y con las fake news eso también puede pasar y el mercado y la fuerza del mercado y la fuerza de la publicidad del mercado lleva a muchas decisiones muy malas tanto en la compra de vivienda en la forma como vivimos en la manera de interpretar como hay que utilizar la ciudad y parte de nuestra responsabilidad es explicar otras maneras mucho más viables y mucho más prácticas yo siempre he dicho una barbaridad a mis estudiantes que es que a un cliente no hay que darle lo que quiera hay que darle lo que necesita pero para darle lo que necesita y que el cliente lo entienda y lo acepta tiene que haber un diálogo muy importante y un estudio de cuáles son esas necesidades y creo que tenemos desde todos los medios desde la academia desde todos los que nos dedicamos a formar opinión y su responsabilidad es muy grande en esto de trabajar en eso y de ver cuáles son las aportaciones que podemos hacer y cómo podemos intensificar ese diálogo muchas gracias por tu tiempo y por conversar un poco este tema que también nos interesa mucho muchas gracias a Zayli desde la EXAM desde la Universidad Politécnica de Madrid estamos contentísimos de poder participar y espero que hagamos un montón de cosas juntos en el futuro van a avanzar muchas gracias gracias